Última hora respecto a Yud Bellingham y el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a la última hora al respecto de Yud Bellingham que os traemos aquí en Madridismo al día TV. Información que llevábamos tiempo sin traer respecto al que es el gran nombre propio del Real Madrid en materia de posibles fichajes de cara a este próximo verano. Muchos han estado hablando en estos últimos meses respecto al centrocampista inglés. Pues bien, la última información concretamente nos la traen, atención insisto, los compañeros de The Athletic. Tanto Mario Cortegana como David Orsain que nos hablan de lo siguiente. El Borussia Dortmund quiere 150 millones de euros por Yud Bellingham. El Real Madrid insiste, o digamos, se marca el tope de una cifra inferior a los 150 millones de euros y que esa cifra no la pasarán. Por otra parte, añadir a toda esta información que es, como digo, bastante dada a tenerse que subrayar, se han mantenido conversaciones positivas con el, digamos, entorno de Bellingham. Pero fuentes cercanas al club, es decir, al Real Madrid, insisten en que no tienen, digamos, la posibilidad de llegar a esos límites, a esos 100, 150 millones de euros. Es decir, pasar esa cifra el Real Madrid no la va a pasar. Y desde el punto de vista de opinión, yo creo que tiene bastante sentido que el Madrid no se desmorone en ese aspecto. Es decir, creo que tener en cuenta la opción Bellingham es súper interesante para el centro del campo del Real Madrid. Creo que es uno de los grandes proyectos en el medio del campo a nivel mundial. Está claro que es un futbolista distinto, especial, pero el Real Madrid también tiene otros grandes elementos en el centro del campo. Y probablemente, en el análisis frío de la plantilla del Real Madrid, pues indique que realmente el esfuerzo económico, financiero, hay que hacerlo más en la parte ofensiva que en el centro del campo. Porque además todavía no sabemos qué va a pasar ni con Luka Modric, ni con Toni Kroos, ni con Dani Ceballos. O sea, imaginaos que renuevan los tres, que yo creo que no va a pasar. Pero ahí Bellingham no tiene espacio en el Real Madrid. No lo tendría. Y vamos a ver, por lo tanto, qué es lo que pasa con esas situaciones. Yo, en modo opinión, pienso que de esos tres, dos van a renovar. Uno de los dos veteranos de guerra, de Kroos y Modric. Y creo que Ceballos va a seguir y va a continuar en el Real Madrid. Un futbolista que se lo está currando, se lo está ganando y está demostrando que tiene nivel Real Madrid. Por lo tanto, creo que si sumas todos los elementos, Chouameni, Camavinga, Valverde, Ceballos, la opción de Modric o Kroos, los dos... En fin, tienes muchísimas alternativas. Entonces, ahí el Real Madrid tampoco pienso que deba arruinarse ni meter un pastizal ni entrar en pujas. Porque es un futbolista que está dentro de mercado premier y que clubes, pues, como os ha hablado, el propio Liverpool o el Manchester City van a intentar pujar por este futbolista. Creo que más en particular, sobre todo el Liverpool, que tiene grandes necesidades en el centro del campo, tal y como hemos podido comprobar de primera mano en lo que es el duelo de octavos de final de la Champions League. Creo que la medular es donde el Liverpool debe meter más dinero y necesita un perfil, un jugador de carril de interiores y de ese elemento, de esa categoría, de ese punto diferencial que tiene el bueno de Jules Bellingham. O sea que, vamos a ver qué es lo que pasa, pero deportivamente, a mí por supuesto que me gustaría su fichaje. Entiendo que el Madrid se tenga que marcar unos límites. Entiendo que el Real Madrid todavía está pendiente de renovaciones en el centro del campo. Y entiendo que el Real Madrid, al final, no va a entrar en esa lucha de gigantes a nivel económico. Lucha en la cual el Real Madrid sabe que no va a poder ganar, porque no va a ser el que más dinero pague, porque no le va a dar el salario más alto a Bellingham. O sea, en ese tipo de cuestiones el Real Madrid no va a competir con equipos como el City y como el Liverpool. Bellingham, si quiere jugar en el Real Madrid, tendrá que ser por otro tipo de motivos, aún ganando, evidentemente, mucho dinero en el Real Madrid. Pero tendrán que ser otros aspectos los que se pongan por encima de la cuestión estrictamente económica. Así que nada, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis del tema Bellingham? ¿Pensáis que es sumamente necesario su fichaje? ¿Os parece prioritario? ¿No os lo parece? ¿Pensáis que el Real Madrid tiene que pagar lo que sea para fichar al futbolista del Borussia Dortmund? En fin, me gustaría vuestra opinión en el cajón de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!